Llega una nueva edición de la Feria del Stock de Albacete, Comercia 2015. Deporte, regalo, peletería, juguetes, joyería, decoración, marroquinería, mobiliario, moda infantil, textil hombre y mujer, fotografía... ...son sólo algunos de los artículos que encontraremos en Comercia. El concejal de Turismo y Ferias del Ayuntamiento, Cesario Ortega, ha sido el encargado de inaugurar la décima edición de Comercia, la Feria del Stock de Albacete. Un acto en el que ha estado acompañado por el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Javier Cuenca, y el presidente de la Federación de Comercio, Lorenzo López. Es una gran satisfacción inaugurar Comercia, la décima Feria de Liquidación y Stock de Albacete. Un año más esperamos una asistencia masiva de público, ya que esta feria por su contenido atrae a todo el mundo. Es nuestro pequeño comercio al que hay que apoyar y nos lo pone fácil, ya que traen artículos de primerísima calidad, a unos precios realmente competitivos. Entre todos estamos haciendo que nuestra economía vaya mejorando y prueba de ello es la organización de esta feria, que con el esfuerzo de los expositores, junto con los trabajadores de la IFAP y la Federación de Comercio, y las diferentes instituciones, ayuntamiento, diputación, junta y su delegación del Gobierno, estamos apostando fuertemente porque así sea. Que esta décima edición del Stock de la Feria de Albacete Comercio, espero que sea todo un éxito, están abarrotados los más de 5.500 metros con los que cuenta este pabellón ferial de expositores, 60 expositores, 44 expositores de nuestra capital y 16 de nuestra provincia. Y bueno, pues lanzaros el mensaje, una vez más el mensaje de apoyo al comercio, es importantísimo para nuestra economía y de ahí la Diputación Provincial siempre estará contando con ese apoyo. He dicho ya a mis compañeros que esta feria está totalmente inaugurada porque desde primera hora de mañana es un bullicio de albaceteños, es un bullicio de mucha gente de la provincia de Albacete y de personas, de hombres y mujeres que vienen del resto de provincias limítrofes a Albacete porque esta feria se ha convertido en un verdadero referente comercial para Castilla-La Mancha y a nivel nacional. El tejido productivo y el tejido comercial de nuestra ciudad es el verdadero referente y el verdadero motor económico de los albaceteños y tenemos un comercio que es puntero, tenemos un comercio que es pujante y tenemos un comercio que es de calidad y muy innovador y cada una de esas cualidades convierte al comercio de Albacete en el comercio por excelencia de toda Castilla-La Mancha porque aquí los visitantes van a encontrar innovación, van a encontrar calidad y van a encontrar el mejor comercio que una persona puede encontrar para satisfacer sus necesidades. La décima Feria del Stock se está celebrando desde hoy en el pabellón ferial de Albacete y estará abierta al público hasta el próximo día 8 de marzo en horario de 10 de la mañana a 9 de la noche.